Ella es una turraca, ya está buscando al más berraco, a la casa le caigo con mi flow bien caco, me pone de las armas, nada de tacos, que vamos a bailar un rato, le dicen la turraca, rompe con el taca, te acasado con la itaca, repartiendo placa, te rompe con el taca, te acasado con la itaca, te rompe con el taca, 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 siempre con la placardada. Yeah, fumandonas balb pronounce, dentro del electrical deladamente Secrets, se me pone malvado, tiene un culo, X, L, el la tu lima aca. Siempre es vivo, punto para los visites, y la mami hasta abajo, lo hacemos como se debe, el delito de cero fe, la roja are coalition prende y quema. Vamos a una champaña, y me pongo por la vuelta, la está smart en las misiones, y rompiendo Los barizones, la turraca, quiere que le den distinto. Turraca, raca, mueve la butaca hasta que rompe con el taca, taca, anda con la faca hasta que le dicen la turraca, raca, mueve la butaca hasta que rompe con el taca, taca, anda con la faca, taca, taca, taca. En el cuello y en la jarra, voy a capotar en el baúl. Como campeón quiero bustear. Quiero quemando blones, gorila, club. Bájense tú, mientras del capo se acabó ya. Los burlados, los ticabotados, los míos afilados, los tuyos quilos, andamos bien plinados, el campo táctico. Los burlados, los ticabotados, los míos afilados, los tuyos afilados, andamos bien plinados. Te veo botando en los motores, los turros. El rica está quemando esa agua, tirando un corte. Trajo la amiga que se corte, la gorra que no joda, que se reparte. Si buscamos hay igual, te lo tomamos toda. Necesitas seguir vivo, pa' estar conmigo toda la vida. Siempre que estás borracho me escribe, pero sigo desaparecida. Ya han pasado los meses y fueron muchas veces que te prometía. Te juraba que cambiaría. Pero me fallaste al otro día, pero te fallaba el otro día. Yo necesito seguir vivo, pa' estar contigo toda la vida. Siempre que estoy borracho te escribo, pero sigo desaparecida. Me han pasado los meses y fueron muchas veces que me prometía. Me juraste que cambiaría, pero me fallaste al otro día. Tú me lo decías y yo me insistía y tú me decías que te iba a volver. Lo peor que yo creía que me iba a llamar y que iba a estar. Para que no se me pierda. Fueron más de mil noches, más te lo reproches. Algún mensaje tanto que me mandabas de botella. Yo viviendo en noches, yo llorando de día. Yo perdiendo el mundo, en las que no subía. Más dos sin cadena, suelta con la nena. No tiene creepy en la cartera y pidieron otra botella. Pero solo le hace falta un apretón. Con reggaeton. A poca luz se ve tu malintencio. Mi pascundí la pared. Le dije bien. Que tiene flujo, que tiene culo. Pero solo le hace falta un apretón. Con reggaeton. A poca luz se ve tu malintencio. Mi pascundí la pared. Le dije bien. Que tiene flujo, que tiene culo. Pero... Loquita. Me encanta cuando te lo quitas. Por favor, tu fan de esa boquita. Te tapas, llevarte a la playa. Que tiene miedo a ponerte. Quitala. Bailemos un par de temitas. Yo te imagino sudadita. La energía no miente. El cinto no falla, ma. Es a la que fluya. No seas tan alerta. Te sediento y tú me tienes alerta. Ese talento va que me alentar. Me tiene la cabeza, ma. Me voy delirando con lo linda que estás. A mí estás atenta, te tengo detecta. Y me conoces y no estoy pa' inventar. Me tiene la cabeza, ma. Ellas son tres y yo ando con lo mío. Hoy hay guayate que reo encendido. Viste su mirada, está puesta palillo. Quiere hacer marchales con un matillo. Ella y sus amigas son poderosas. Cuando llega a toda la gata se ponen celosas. Domingo de yate con mi moza. Baby, con ese bikini te ves hermosa. Me cansé, me cansé de buscar. Otro beso, los labios que no son los tuyos. Y en ti digo que no la voy la buscar. Pero al poco tiempo voy a buscar. Y otra vez a buscar. Y otra vez a buscarla. Ya sabría la pierna a buscarme. Y siempre es tarde y no aguanta. Mal viaje, baby. Tiene un domperi pa' hipnotizarme. Volvió a enviarme. Pero si estuviera ella. No tocaría otra botella. Me quitó del party. Me limpio de todo por ella. Pero si estuviera ella. No tocaría otra botella. Me quitó del party. Me limpio de todo por ella. Cuando se acabó el whisky, nos quitamos la ropa. Yo sé que yo estaba loco, baby, tú estabas loca. La noche tenía más estrellas que el escudo del boca. Díjate que te quedaste.